Siete de la mañana con 23 minutos, este lunes ante la presencia salomónica del presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, las tres aspirantes a la candidatura de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por parte de esta coalición PRD, PAN y Movimiento Ciudadano acordaron el método de selección. Aquí está ya con nosotros la primera, la primera candidata de varios que esperamos tener a lo largo de esta pre-campaña presidencial para poder platicar sobre diferentes temas de la Ciudad de México. Alejandra Barrales, bienvenida. Muchas gracias, Raimundo. Buenos días. Encantado de que estés con nosotros. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Primera pregunta que yo te haría es, ¿qué necesita la Ciudad de México? La Ciudad de México necesita una nueva relación con sus gobernantes. La Ciudad de México necesita que haya empatía, que la gente que está llevando el gobierno se ponga en el lugar de la gente. ¿O sea, no hay empatía ahorita? Necesitamos hacer más empatía. La ciudad tiene un crecimiento impresionante, tú lo sabes, es la tercera ciudad más grande del mundo. Esto te imprime, te implica dinámicas de crecimiento muy fuertes, muy grandes. Y tenemos que hacer un esfuerzo permanente por salir y ponerte en el lugar de la gente. Tú sabes que cuando estás desarrollando una tarea, corres el riesgo de tratar de resolver todos los problemas y eso te va haciendo de repente un tanto distante de la gente. Este es un asunto no solo que se vive en la ciudad. La distancia entre los gobernantes y los ciudadanos es cada vez más grande en todo el país. Es parte de lo que hoy estamos viviendo. Oye, Alejandra, ¿por qué votarían por ti? Bueno, porque como tú lo sabes, tengo una trayectoria aprobada, soy una mujer de retos y de resultados. Pero eso no lo evalúa la gente cuando va a votar. Yo creo que la gente sabe. No, pero la gente no va a votar por programas, ni va a votar por... La gente vota por resultados. Vota por resultados, vota incluso por empatía, estados de ánimo. Si se cae en un bache, a lo mejor cambia su voto, ¿verdad? Cuenta muchas cosas. ¿Por qué la gente tenía que votar por ti? Pues mira, porque la gente me conoce. Tengo más de 25 años, como tú lo sabes. Sin duda, transitando, conociendo las entrañas de la ciudad. La conozco en todos sentidos, en números, en cifras. He estado en la Asamblea Legislativa. Tengo una trayectoria que me ha permitido conocer los diferentes momentos de la ciudad. He sido parte del avance de esta ciudad. He sido promotora de una ciudad de derechos y libertades. He construido parte de lo que hoy es esta ciudad. He apoyado a muchas mujeres, a muchos hombres en la ciudad. Alejandra, te voy a hacer preguntas políticamente incorrectas. Por favor. Hemos visto en el 2012 que las mujeres no votan por mujeres. Lo vimos en la elección presidencial. Y lo vimos en la elección de la Ciudad de México. Y en ocasiones es porque las candidatas mujeres se olvidan de los hombres en sus propuestas. Y dicen, es que las mujeres somos mejores. O es que sus programas solamente están orientados a las mujeres. Y olvidan el gran sector de los hombres. ¿Cuál es la propuesta de Alejandra para los hombres que también contribuyen a la ciudad? Bueno, yo creo que tenemos la obligación de presentar propuestas de hacer política pública para la población en general. Sin duda hay que poner por delante a los que más lo requieren. Los niños, los jóvenes, la gente con discapacidad. Yo particularmente, por supuesto, que por obvias razones, por mi propio género, he apoyado desde siempre el trabajo de las mujeres. Está demostrado además, Lizeth, que cuando las mujeres tienen recurso en sus manos, normalmente o mayoritariamente ese dinero llega a los hijos, llega a las familias. Y efectivamente lo que se trata es de no excluir a nadie, de no dejar fuera a nadie. Y hoy lo que se está manejando en el mundo de las mujeres es un concepto que vivimos recientemente, por ejemplo, en la elección de Hillary Clinton, en donde fue muy marcado que muchas mujeres o que mayoritariamente las mujeres no votaron por ella siendo mujer. De lo que estamos hablando es de la falta de sororidad, como ahora se llama, y que quiere decir la solidaridad entre mujeres. Es un concepto que tenemos que desarrollar en donde sin excluir a los hombres tenemos que tendernos la mano y ayudarnos más como mujeres. Tú fuiste presidenta del PRD en toda esta negociación de tránsito del Frente Ciudadano a la coalición de gobierno. Y aquí, al final, se decide la candidatura presidencial para el PAN, por una razón de peso electoral, y la jefatura de gobierno para el PRD, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ahora, esto fue interpretado rápidamente como un dedazo de esta coalición para Alejandra Barrales. O sea, ¿sí hay un compromiso de la coalición para contigo directamente? O sea, ¿sí hay un dedazo del PAN, Movimiento Ciudadano, para ti? No, está clarísimo que no. Diría yo por dos razones. La primera es que a lo largo de todo este tiempo, te consta, que hubo mucha especulación, se dijeron muchas cosas, no solamente en torno a la jefatura de gobierno, se habló de la candidatura a la presidencia, hubo realmente un diálogo, un acuerdo, una discusión, una negociación. Logramos un acuerdo después de tiempo de acuerdo, de diálogo, de estar buscando alternativas. Y logramos un método que nos permitió reconocer el peso específico de cada partido, la presencia, quién realmente tenía condiciones para poder ganar. Lo que queremos no solo es ganar las elecciones, lo que queremos es generar una mayoría estable que nos permita ser el primer gobierno de coalición en el país. Eso pasa por tener candidatos que de principio y hasta el final nos garanticen consenso, nos garanticen unidad, porque no se trata de ganar y después, lo que vemos comúnmente en las coaliciones, después de ganar no se vuelven a veces ni hablar. Entonces, la idea fue construir esto, eso nos permitió definir que a la presidencia tenía mejores condiciones para proponer candidato a Acción Nacional y lo mismo en la ciudad con el PRD. Eso quiere decir que cada partido, una vez que lleva definido en dónde coloca sus candidatos, el partido es quien define sus procesos internos. Entiendo que Acción Nacional está llevando hoy su proceso para definir a su candidato con base en sus normas internas y nosotros estamos haciendo lo propio. El día de ayer anunciamos cuál sería el método con el que vamos a tomar o se va a tomar esta decisión. Hay una convocatoria que se lanzó ya desde hace varios meses y esta convocatoria nos permite anunciar que vamos a una medición en el mes de enero. Tres empresas estarán llevando o se harán cargo de esta medición. ¿Pero eso es para el PRD? Solo para el PRD, así es. Ahora, ¿existe la posibilidad de que vaya un candidato del PAN o una candidata del PAN? En esta misma... ¿No a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México? No, ya no existe porque precisamente se definió en ese acuerdo quién era quien llevaba prioridad para presentar candidatos. ¿Qué incentivos tienen los panistas en dos delegaciones que han sido muy panistas, particularmente Benito Juárez y Miguel Hidalgo hoy en día? ¿Y a qué incentivo tienen ellos, que había fuertes figuras para poder ser candidatos, de apoyarte? Bueno, ese es parte del éxito de esta coalición, que ya somos ahora coalición, iba a decir de este frente, pero ya nos convertimos en coalición electoral. El éxito precisamente es que logramos dejar de lado los nombres, las personas, y pusimos por delante los proyectos. Lo que nos motiva a todos los que estamos en este proyecto es el lograr materializar esa propuesta que construimos después de un buen tiempo con los ciudadanos, en donde la prioridad es ver la forma de resolverle los problemas a lo que hoy está viviendo la gente. Inseguridad, violencia, combate a la corrupción, educación para los hijos, todos estos temas son los que nos mueven, y la posibilidad real de resolverlos a partir de tener un gobierno de coalición que nunca antes ha tenido precedente en nuestro país. Eso es lo que nos mueve a todos. ¿Cuál es el mayor reto de la Ciudad de México para Alejandra Barrales? Bueno, son muchos, sin duda. El mayor. El mayor tiene que ver con el Estado de Derecho. ¿Qué hacemos para garantizar que la ley se aplique por igual a todos? Eso es como el principio de un círculo virtuoso, Lisset, que nos permite que se pueda atemperar la inseguridad, que nos permite combatir la violencia, que nos permite garantizar que haya menos distancia entre los que tienen todo y los que no lo tienen o no tienen nada, y esa es parte de lo que hoy la gente está exigiendo. La gente quiere salir sin miedo a sus calles, las mamás quieren saber que sus hijos regresan, que no están tronándose los dedos, preocupadas, porque no saben qué suerte van a correr sus hijos, y esa es la aspiración de todos los que vivimos en esta ciudad. Tú perdiste la candidatura con Miguel Ángel Mancera hace seis años, la candidatura para la Jefatura de Gobierno. ¿Hubo un acuerdo entre ustedes dos para que tú fueras la siguiente candidata del PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México? Lo que yo he tenido con el Jefe de Gobierno desde hace mucho tiempo es una relación de trabajo, es una relación política que nos ha permitido hacer equipo. ¿Nunca hablaron así? No, nunca. Decir, bueno, hoy por mí, mañana por ti. Pues mira, nunca lo hablamos, pero además, aunque lo hubiéramos hablado, yo creo que es un asunto que uno no tiene la certeza de que ese tipo de decisiones pasen por tus manos, porque eso tiene que ver, en mi caso, con construirme mi propia oportunidad, el trabajar como lo he venido haciendo todos estos años para seguir trabajando, abonando a la ciudad, y bueno, esto no lo puede hacer una sola persona. ¿Cuándo platicaste con él sobre tu interés de competir por la Jefatura de Gobierno aquí en la Ciudad de México? Pues tendrá como dos semanas, más o menos. ¿Dos semanas? ¿Antes de que se definiera la candidatura presidencial de la coalición? No, ya se había definido. O sea, ¿tú ya hablaste con él? Ya platiqué con él, platiqué con mi familia, platiqué con varios, la decisión es muy importante en lo personal, pero claro, también en la parte política. ¿Y no queda ahí raspada la relación con Miguel Ángel Mancera porque no se hizo un procedimiento abierto de consulta como él había venido pidiendo? No, de ninguna manera. Mi relación con el Jefe de Gobierno ha sido y sigue siendo una buena relación. O sea, ¿no te ve como una traidora? No, porque no soy traidora, jamás lo he sido, al contrario. He sido una gente leal y probada mi lealtad con un partido político, con la militancia, con mi ciudad, con la gente con la que yo he estado trabajando. Hay hechos concretos. De lo que tú hablas tiene que ver con algo que yo he señalado y que me he encontrado de manera reiterada en mi camino y que es mucha gente apostándole a que nos vaya mal. Lo mismo me dijeron cuando llegué al partido. En el partido nos dijeron que el partido iba a desaparecer. Muchos me dijeron hasta que no le entrara, que eso iba a estar terrible. No fue fácil, pero ahí está el PRD, más vivo que nunca. No solamente estamos en la elección, sino que estamos en la posibilidad de ganar la presidencia de la República y claro que el PRD contribuyó de forma importante en eso. Me dijeron que en el frente las cosas no iban a funcionar, que eso no iba a prosperar, que no íbamos a lograrlo, que hasta que la candidatura nos alcanzara íbamos a estar presentes. Ya hay frente, ya se están definiendo candidaturas y lo más importante es que está la oportunidad de ganar la presidencia. Hoy nos dicen que ya perdimos la ciudad, que no nos vamos a poner de acuerdo y una serie de temas de donde surgen todos estos argumentos que más bien no tienen solidez, son comentarios que no tienen dónde sustentarse. Y bueno, yo lo que estoy convencida es que eso lo dicen porque saben que vamos a ganar, saben que tenemos las posibilidades de ganar. Oye, ¿eres mejor que tus excompañeros de gabinete? Pues mira, yo soy una mujer que ha trabajado por la ciudad, que ha probado dar resultados, dondequiera que la gente me ha dado su confianza, hemos logrado sacar adelante nuestras tareas y yo sé que tengo la condición, las posibilidades, no solo para ganar la jefatura, sino sobre todo para ser un buen gobierno, Reino. Pero si eres mejor que ellos. Pues yo he trabajado para ser una buena opción, ojalá, yo quiero ser la mejor para los ciudadanos. ¿Pero sí o no? Pues aquí estoy, aquí estoy haciendo la propuesta. ¿Qué opinión te merece Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena? Pues mira, aquí tengo claro que este no es un asunto de personas, no es un asunto personal, no tiene que ver con que nos caigamos bien. No, 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 no. Tiene que ver con el proyecto que cada quien representa. Como política, como ex jefa de la delegación, como alguien que viene trabajando hace mucho tiempo también en la Ciudad de México. Así es, y ella hoy lo que representa es un proyecto. Lo que la gente va a tener, los capitalinos van a tener en el 2018 en la boleta, son dos proyectos. Un proyecto que ella representa, que es este proyecto que propone la vieja forma de hacer política, pensando en que hay un gran hombre, una gran persona que va a ser la que en automático te resuelve todos los problemas. Esto no es real, esto no puede ser, porque está probado que los problemas que hoy vive el país, la ciudad, no se resuelven por una sola persona. Y lo otro que va a tener la gente en la boleta, que es el proyecto del que yo formo parte, del que quiero seguir formando parte, lo que plantea es reconocer que lo que hoy se está viviendo requiere de la fuerza y del apoyo de muchos, que aunque pensemos distinto, tenemos que compartir objetivos, hacer mayorías estables para resolver de mejor manera los problemas que hoy está viviendo el país. Eso es lo que la gente tiene y para mí eso es lo que representa cada quien en su proyecto. ¿El PRD gana la Ciudad de México con cualquiera de los tres aspirantes? Bueno, yo digo que el PRD gana la Ciudad de México conmigo, que el Frente gana la Ciudad de México conmigo y para eso estoy trabajando, para que así sea. Muy bien, Alejandra, te agradecemos mucho que hayas platicado aquí con nosotros. Muchas gracias, Raimundo, al contrario. Alejandra Barrales, precandidata todavía, precandidata del PRD, bueno, no del PRD, de la coalición, pero de Pan Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México.